Estas imágenes fueron captadas en las arterias más céntricas de la ciudad de Cienfuegos. Si las comparamos con días anteriores, no puede negarse que el número de personas transitando en las calles ha tenido una ligera disminución. Pero todavía es insuficiente si se tiene en cuenta que estamos en la etapa donde el número de contagiados por COVID-19 puede llegar al pico de su incremento y la pandemia dejar de ser importada para convertirse en autóctona. Entonces, ¿por qué todavía actuar de manera negligente? ¿Tienes que buscarte un asobuco? Sí, sí. Me preocupa mucho y no, no se preocupe. Yo mañana ya descanso y eso no va a pasar más. Yo sé que es necesario y que hay que usarlo, pero bueno, no lo tengo puesto. ¿No tienes? Sí, pero no tengo costumbre, que es más malo. Sí tengo, pero no me lo puse. ¿No te gusta? No, y no tengo catarro, ni tengo nada. No tengo a nadie que cose. Y lo están haciendo por la calle a 30 pesos. Y yo no puedo comprarlo, sinceramente. ¿Te da miedo salir así sin él? Claro, como todo. ¿Qué está haciendo ahora aquí en la calle? Aquí en la cola. Le voy a comprar jabón. ¿Lleva rato aquí? Más o menos. ¿Por qué no tiene un asobuco? Ah, lo tengo ahí. ¿Pero usted no sabe, no conoce la situación que estamos enfrentando? Sí. Pero vamos a quitar un rato. ¿En ese rato puede contagiarse? Está bien, no sé, no lo puedo poner. Lo pongo, lo busco. Es cierto que tenemos un sistema de salud fortalecido y organizado, pero si no acatamos las medidas preventivas, si no pensamos desde la colectividad ciudadana, estamos expuestos a un virus que no se ve, no se huele ni se palpa, pero definitivamente mata. ¿Por qué entonces exponernos sin necesidad alguna? Realmente deberían tratar de hacerse uno o por lo menos ponerse un pañuelo en la boca antes de salir y por lo menos guardar distancia si no lo están usando en estos momentos. ¿No me parece que todavía hay muy poca percepción de riesgo? Sí, por supuesto que sí. Y hay muchas personas que no deberían estar aquí tampoco en el boulevard si no van a comprar nada o si no van a hacer algo importante. Hoy en Cienfuegos es preocupante el número de ancianos que deambula por las calles. Por su edad y deterioro mental, la mayoría no entiende ni siquiera que es tener percepción del riesgo. ¿No tiene miedo a enfermarse? Yo no, yo no. ¿Por qué miedo a tener? Yo no estoy enfermo. Gracias al señor que no estoy enfermo. Pero podría enfermarse, sabe, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Bueno, uno se arriesga en cualquier lugar que esté. Y en mi casa estoy arriesgado también. No, en la casa hay menos riesgo. ¿Hay menos riesgo? No sé. Todavía nos quedan muchos ancianos, muchos menesterosos en la calle que tenemos que, de conjunto con el gobierno, hacer una labor preventiva y que todos estén en su domicilio. Otras de las aristas de la problemática es el número de niños, jóvenes y adolescentes que están fuera de casa. ¿Quién es la mamá de esta nene? Yo. ¿Por qué esa nene está en la calle? No, porque ya nosotros nos vamos, vinimos un momentico porque me citaron del trabajo y ya voy directo para mi casa. Estuve yo en ciencia médica. ¿Y qué haces tú en la calle? Bueno, voy ahora a recoger unas cosas que tengo aquí en el parque de maestría. Pero tú no sabes que el curso paró, pero no para estar en la calle, sino para estar en sus casas. Ajá, sí. ¿Y por qué estás haciendo esto? No, ya yo me voy ya. ¿Acaso la familia no tiene la responsabilidad de explicarles que no están de vacaciones, que este receso escolar es para estar en casa y prevenir una enfermedad mortal? Hoy, algunas entidades adoptan medidas de protección con sus trabajadores, pero otras no. No se trata de entrar en pánico, pero sí de estar informados y alertas, de cumplir con lo establecido y ser disciplinados. No estamos en tiempos de miserias humanas, ni de egoísmos, ni de fiestas, ni de paseos. Pensemos que más de 700 españoles ayer perdieron sus vidas por esta enfermedad que pudiera parecernos que está lejos, cuando solo está esperando nuestras fallas para entrar sin pedir permiso. Damaris Leiva Feijó, Notizur.